Atención a nuestras ofertas solo en Pum.wm Un telefonito frijolito el cual juegas como un spinner con luz y frases modificables es el teléfono Spinner Comunicación y diversión en tus manos Totalmente diferente a tan solo 275 quetzales Frijolito de dos sin marca Sky con 500 de saldo Suficiente saldo para mantenerte comunicado a 100 quetzales Caterpillar B25 de todos los teléfonos es el más resistente Aguanta caídas hasta de 1,80 m y sumergidas al agua Especial para el invierno o si trabajas en riego, el mejor a tan solo 570 quetzales Samsung J7 Prime proviene de la mejor familia Totalmente metalizado a 1895 Cargador original Huawei a tan solo 70 quetzales Cargador 100% original de carga rápida de la mejor marca Samsung Tan solo a 190 quetzales Escuche bien Es en Pum.wm Frente a la cinta asfáltica y terminal de buses en Tikisati Pum.wm Te esperamos